Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft En la serie de Mundo León Y amigos, antes de nada quiero pedir para este vídeo que dejéis 20.000 likes Venga, quiero ver 20.000 likes ahí en plan a tope de power Quiero que vamos, los dejéis ahí a muerte Y por supuestísimo, quiero que todos os suscribáis ahora mismito al canal Eso es de vital, vitalísima importancia Así que, ahora que estáis suscritos con la campanita activada, el like dado y todas esas cosas ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Si ponéis por los comentarios todo lo que os gustaría ver en Mundo León Porque hay muchas novedades que os van a flipar Lo primero de todos chicos, esta sala que he hecho para los miembros del canal ¿Queréis verla? Pues la segunda sala, el segundo piso de este árbol es una sala dedicada a mis miembros Porque chicos, como veréis, esos son los marcos que tengo ahí puestos Pondré vuestras fotos, las fotos que vosotros me pidáis Las pondré y llenaremos toda esta sala de los miembros del canal Así que, no sé a qué estáis esperando para haceros miembros Es muy fácil, simplemente os hacéis miembros Y aquí tendréis vuestro rinconcito en el hall de la fama Y ahora chicos, vamos con lo realmente importante, lo realmente increíble Lo primero de todo chicos, antes de nada, obviamente, lo primerísimo que hay que hacer Es venir y darle un beso a nuestra mujer, a Loreta Un beso No te cambiaría por nada del mundo Y un abrazo Espera, no te vayas Adiós Aquí están mis hijos y los guardias que ya los emparejaremos en algún directo, ¿vale? Ya veréis, ya veréis, va a estar muy guapo Y ahora chicos, vamos a lo que realmente importa Por lo que todos habréis entrado a este vídeo Chicos, chicos, chicos Venimos a la granja Esta es una granja que voy a llenar, ¿vale? Esta, bueno, ayer por la noche Debí estar en directo en el canal de Twitch de mi equipo competitivo de Cometa Team Y debí hacer cositas guays en la granja Debí conseguir animales muy chulos para suplir la muerte de Dark Que recordemos, aún nos duele Fue la primera mascota que tuvimos Es una total y completa pena Una de las pérdidas que más me ha dolido en Mundo León Pero, tranquilos Podéis estar tranquilos Porque, chicos Hoy no vamos a llorar nada No vamos a penarnos por nada Hoy, amigos Venimos a una épica batalla Hola, Aurora Hola, Woodrow ¿Qué tal? ¿Bien? Venga, muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¿Es el abuelo? ¿Acabo de ser abuelo? No te creo Acabo de ser abuelo ¿Auronita ha tenido una hija? Me siento muy raro Esto es muy raro, eh ¿Está llorando? ¿De qué? ¿De felicidad de tener una hija? ¿Charlar? Hola, ¿me puede hacer una tarta? Ha tenido ¿Eh? ¿Y no le dejas la cama a mi hija? Qué desgraciado Hija, tienes un marido Eh, lo tienes que dejar Tiene una hija Y no puedo, en plan No quitársela, sino Bueno, se la voy a dejar ahí Para que nazca Qué bonito, eh A ver, tú fuera, bicho Qué bonito Tiene una hija En fin Vamos A lo que todos habéis venido a ver Lo que a todos os interesa Hola, Sonic ¿Qué tal? Hoy, chicos Fijaos en lo que vamos a hacer Vamos a contemplar Una batalla increíble en Minecraft Vale, antes de nada Voy a guardar en la mochila Estas esponjitas Que serán para unos hipocampos ¿Vale? Las estuve farmeando Y... En verdad nada más, ¿no? Eh, aquí hay cosas que tengo que tirar Pero bueno Chicos Tenemos A Siren Head Bridge Worm Cartoon Cat Y Long Horse Tenemos A los cuatro creepypastas De Trevor Henderson Más famosos del momento Como veis Ya arreglé el coliseo Eh, Silver lo dejó Hecho una ruina Y tuve que arreglarlo Y aprovechamos Que ha caído la noche Para enfrentar a todos Entonces Blaze Eh, voy a montarme en Blaze Porque me da mucho miedo Que me puedan matar Ponemos aquí a todos Vale Vamos a poner primero A Long Horse Porque es bueno, ¿no? Long Horse dicen que es bueno Ahí tenéis a Long Horse Fijaos que bueno Cartoon Cat A ver, a ver, a ver Cartoon Cat A ver, por favor Cartoon Cat Ahí está Cartoon Cat Que como veis Viene a por mí Con todo Vamos a poner a Bridge Worm Que está Ahí Como veis Bridge Worm Que oye, da pena Y como no Al último de todos A la joya de la corona Más famoso de todos Siren Head Chicos Vamos a hacer que tengan ¡No, Long Horse! ¡Long Horse! Eh, vamos a hacer que tengan Una pelea entre todos ¿Vale? Esa era mi idea No obstante ¡Ah! ¿Ves? No obstante No se pelean ¿Y Cartoon Cat ¿Dónde está? ¿Cartoon Cat? Está ahí debajo ¡Qué cerdo! ¿Lo veis? Cartoon Cat Este es Bridge Worm Que como veis Se le mata Y sale como su parte Más mala Y se los carga a todos Y está Siren Head Muy tranquilito Veo a Siren Head ¿No? Entonces Voy a intentar bajar Y voy a intentar hacer Que se peleen Va a ser un poco difícil Pero vamos a ver Quien queda en pie Eh, Cartoon Cat Viene a por mí con todo Es un hijo de la grandísima Entonces A ver como hago yo Vale, vamos a hacerlo ¡Ah! ¡Blaze! ¡Míralo Bridge Worm! Hola Bridge Worm Blaze, Cartoon Cat Cartoon Munchin Todos Blaze, baja aquí ¡Mirad, mirad! ¡Eh! ¡Bridge Worm contra Siren Head! Voy a intentar hacer Que se meta Que se meta Cartoon Cat En el ajo ¡Hola! ¡Hola! ¡Peleense! ¡Madre mía! ¡Peleense! ¡Madre mía, chaval! ¡Bridge Worm contra Siren Head! Pelea épica, ¿eh? Brutalísima ¡Madre mía! Están ahí dándose Con todo ¡Ey, Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Métete por medio! A ver si lo voy a hacer ¡Que te metas por medio, niño! Vale Y ahora yo me voy Me voy y voy a subir Con agua Así Acabo de ver morir ¡Siren Head se ha cargado A Bridge Worm! Os prometo Que no me lo esperaba Para nada Vale, ahora hay que hacer Que Cartoon Cat Y Siren Head Se peleen Siempre quedan estos dos Al final, ¿eh? ¿Siren? ¿Sirenito? ¡Ay, peleaos! ¡Peleaos! ¿Peleaos? A ver Voy a intentar hacer Es que Siren Head Creo que si me toca Me mata, ¿eh? Está muy cheta Pero por... ¡Peleaos entre vosotros! ¡No vengáis a por mí! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Peleaos! ¡Que se peleen! ¡Que no se peleen! Vale Congelo a uno ¿Fuera? Vale Esto es difícil, ¿eh? Voy a... ¡Venga, Bleach! ¡Hala! ¡Listos! ¡Peleaos entre vosotros! ¡Que no se pelean! ¡Que se han aliado Para venir a Blaze! ¿Cómo hago, chicos? A ver, a ver, a ver Calma, 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 calma ¡Opa! Vale, subo Bien Cartoon Cat por aquí No puede subir Todo el mundo sabe Que a los gatos No les gusta el agua No sé si esto tiene Algún sentido con Cartoon Cat Pero, vale Subimos La dimensión oscura ¡Madre mía, madre 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 mía! ¡Madre mía! Vale, 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 vale Calma, calma, calma El filete para allá Blaze, montémonos Y, vale Creo que sé lo que voy a hacer Vale, Bridgeward me ha vuelto y está vivo ¿Dónde está Cartoon Cat a todo esto? ¿Cartoon Cat? ¿Ha muerto? Cartoon... Ah, vale Ahí está Cartoon Cat Bridgeward, como veis Viene... No viene, pero Con darle solo un golpe Ya sale el verdadero Bridgeward Uy, ya ha venido el señor que se nos lleva la... Bridgeward, pelea, haz algo Por favor, peleaos Endermans Madre mía la que sale Ojo, Bridgeward ¿A dónde va? ¿Vienen todos a por mí? Pero peleaos entre vosotros Os estoy pagando Vale, vale, Bridgeward Se ha cargado el bicho ese Y... Bridgeward contra Cartoon Cat ¡Ojo, chicos! Bridgeward contra Cartoon Cat Bridgeward me ha vuelto y va por... Madre mía, chaval Lo está reventando, eh Lo está humillando Chicos, lo está humillando Super F en el chat Cartoon Cat no sobrevive Vale, vale Ahí está con toda ¿De dónde ha salido eso? Siren Head sigue a lo suyo Yo mientras le puedo ir pegando disparos a Siren Head Mientras estos dos se pelean Yo voy pegando disparos Me encanta La mejor pelea de la historia De verdad que feliz soy con esta pelea Vale, ahora sí Vuelve Blaze Vale ¿Por qué vienen a por mí? No, no, vale Es que Cartoon Cat viene a por mí Y Bridgeward sigue yendo Ahí, ahí, peleaos, peleaos Pegaos, pegaos Madre mía Le está cayendo duro, eh Le está cayendo duro a Cartoon Cat Yo creo que Bridgeward se carga a Cartoon Cat, eh Lo veo capaz Vamos, vamos, vamos ¿Y Siren? ¿Eh, Sirenito? Voy a intentar hacer Voy a intentar traerlos aquí ¡Hola! ¿Vosotros? ¿Ustedes? ¿Ustedes vengan conmigo? ¡Aquí, tontos! ¡Idiotos! Eh, eh, Siren Head, amigo Eh, ¿quieres pelear tú también? Ven aquí Ven, esto ¿Qué hace? Madre mía, madre mía Se está andando bien Se está andando bien Vale, a ver, Siren Head Toma, tío Que no tembres Muerte un rato Se está andando muy bien, eh Madre mía Yo voy a intentar meter por ahí Cizaya Un poco de Blitz Venga, que el Blitz siempre es bueno Para reventaros la cabeza Madre mía Eh, chicos Bridgeward está aniquilando a Cartoon Cat Eh, lo está aniquilando ¿Pero cuánta vida tienen estos bichos, tío? Me lo pregunto seriamente, eh Voy a intentar Voy a meter baza yo por aquí A ver si ayudo Toma, tonto Voy a ayudar a Bridgeward Venga, voy a ayudar a Bridgeward Dale, Bridgeward Cartoon Cat ha muerto Vale, vale, vale Bridgeward Ahora voy a intentar hacer que Bridgeward Venga Por Siren Head Y ya tenemos La batalla definitiva Long Horse ha sido el primero en morir Ha sido súper triste Y súper decepcionante Vale, ahora No, pero Bridgeward Ve a por él Antes os habéis peleado Claro, como le ha ganado Siren Head Ya no quiere luchar con él Qué cagado Eres un cagado, Bridgeward Que lo sepas Vale, espera Y si me voy con Blaze Vale, ahora ya no puede luchar conmigo Y tendrá que pegarse con Siren Head Increíble táctica, ¿verdad? Increíblísima táctica ¿Por qué no se pegan? Pegaos No te creo Bueno, chicos El que más ha sobrevivido Y el que más ha aguantado Siren Head Para mí Siren Head Claro ganador de esta batalla Voy a intentar acabar con él Ya lo hice una vez en directo Voy a intentar volver a hacerlo Voy a... A ver, el Bleach El Bleach siempre es bueno La verdad es que es muy fuerte Siren Head Al menos en Minecraft Es el más fuerte de todos con diferencia El que más aguanta Y el que más mata a todos Fijaos que le estoy intentando matar Y no muere ni para atrás Este es un Siren Head Diferente al que hubo en el Coliseo Es como más fuerte Más resistente Pero como veis Tampoco está sirviendo de mucho Todo lo que yo haga contra él Entonces Creo que lo voy a dejar aquí Eh... Le regalo el Coliseo Siren Head Quédate el Coliseo Todo tuyo No tenía intención de seguir luchando A no ser... ¡Bleach! No se muere, eh A ver, le voy a dejar el Bleach ahí En plan, venga Muérete, tonto ¡Ay! Me muero yo ¡Oh! ¡Tomo, cerdo! ¿Quién ha muerto? Vale A ver, eh Amigo Creeper No explotes Vale Vale Voy a intentar aprovechar Este impulso del agua Para... Manzana de oro Hay que hacerlo, chicos Manzana de oro ¡Y Bleach! Vale Ya está Amigos Así ha acabado las cosas León gana siempre Pero Siren Head Ha sido el más fuerte De los Creepypastas En Minecraft Poned por los comentarios Quién os gusta más Quién debería haber ganado Para vosotros Y si queréis que hagamos Más cosas como estas Este tipo de peleas De juntar en el Coliseo Creepypastas Monstruos Bichos Personajes Lo que sea Y ver cuál es el resultado final Yo me despido ya De todos vosotros Gracias de corazón Por estar ahí Y nos veremos En la próxima Con más ¡Aaaandioooos! ¡Aaandioooos!